Así es, bueno, pues muchas gracias a todo auditorio y les voy a contar que estén muy pendientes en nuestras redes sociales, estamos por sacar las prefichas para entrar a la Universidad Intercerrana del Estado de Puebla, Aguacatlán, en la que tenemos pues ya muchísimos proyectos para este año, sobre todo que corresponden a la Agenda 2030, hacer las paces con la naturaleza, con el medio ambiente, con la sustentabilidad y sostenibilidad, y bueno, consiste en que vamos a arrancar nuestro proyecto de movilidad y sustentabilidad en febrero el 17, donde vamos a tener acompañamiento y vinculación con la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Campus Tehuacán y Campus Chignahuapan, así también con la Secretaría de Medio Ambiente, y bueno, pues esto es el proyecto que estaremos haciendo para beneficio de los alumnos de la naturaleza, de nuestro medio ambiente, y bueno, pues los esperamos en la Universidad Intercerrana, por favor visiten nuestra página web, nuestras redes sociales, donde repito, ya vamos a empezar a dar a conocer nuestro proceso de admisión y las prefichas en este mes.